Lo vamos a editar para ponerlo en YouTube. ¿Qué pasa? No es lo mismo de un celular que de una computadora. Está haciendo ya un esfuerzo increíble. Entonces, vamos a comenzar oficialmente con la primera cápsula. Antes de comenzar con la primera cápsula, enviando un saludo de parte de todos nosotros a Danay Fernández, que está en casa. Lamenta muchísimo haberse quedado en casa porque su esposo está enfermo. Y bueno, lamentablemente no puede estar con nosotros. Por acá, Daniel Martínez, ya lo decíamos, va con la primera cápsula. A ver, así que atención relacionada toda con Julio Antonio Vélez. Buenos días. Las preguntas cuestiones en esta. Entre las tantas maldades llevadas a cabo por Julio Antonio Vélez y Rodríguez, que formaran parte del texto de las mil y una maldades de un locutor radial, ediciones luminares para el año 2023, hay una particular que está vinculada a un destacado periodista de Aria Verde. A esta persona, Pulito, le llenó la mochila de Darío. ¿De qué periodistas vamos hablando? Rafael Daniel. ¿Cómo fue eso? Eso fue con Rafael Daniel, amigo mío, además, muchos años. Y él llegó el emisor aquí, al parque, y puso el maletín. Y me dijo, no, tengo que ir ahora al PEDA a hacer un trabajo. Y cuando entró, que iba a hacer una grabación, le eché dos ladrillos adentro del maletín. Y se llegó el maletín con los ladrillos con al PEDA y trajo el maletín con los ladrillos del PEDA. Ya ustedes saben, cuando llegó a la emisora, claro, nunca supo que era yo. Cuando llegó a la emisora, empezó, no, porque la mamá del que no sé qué, que me echó el ladrillo. Y bueno, todo quedó así. La mayoría de la gente sabía que yo le había echado el ladrillo, pero nadie le dijo nada. Dos ladrillos le eché a Rafael Daniel en el parque. Muy bien, Juli Antonio. Yo te propongo, Julito, ven acá, ven acá. Yo te propongo algo. Porque hay que sacar experiencia de las cosas. Cuando hagamos otra pregunta, usted, vamos a esperar a ver si alguien sabe. Ah, ok. Y después responde usted. Está bien. Yo sé que se está poniendo viejo en todas esas cosas. Tiene una afirmación con eso, porque está muy preocupada contigo. ¿Por qué? Con el problema de la menopausia. Y entonces, está muy preocupada contigo. Tranquila, que todo el mundo llegue ahí. ¿Qué llegue ahí? Tranquila. La menopausia. Mira, no es muy, mucha la diferencia. La menopausia es a partir de los 40. Ah, todavía me falta muchísimo. Ja, ja, ja. Bueno, entonces, seguimos en la mierda, con otra de las secciones buscadas por nuestros amigos oyentes. ¿Está bien? Esta vez la sección descubre la palabra. Nuestra invitada es Pilarcita. Eh, ¿cuál es el...? La tosita. La tosita. La tosita. Ahí aquí, tiene una memoria extraordinaria. Adelante, mi amor. Esa sí. Palabra de seis letras es drúmula, pero que abarca lo que es ese excelente locutor y comentarista deportivo. Repite, repite. Y empieza. Palabra de seis sílabas es drúmula, pero que abarca lo que es ese excelente locutor y comentarista deportivo. ¿Seis sílabas o seis palabras? Seis sílabas. Seis sílabas. Vamos a dividirlas en seis. Con M con M. Con M con M. Con M con M. Oye, las pones dudas en esta camilla de Dalia son terribles. Dalia, placa, a ver cómo es tú. Vamos a dar más detalles. ¿Cómo más? Más detalles. No. No. Se divide en seis sílabas. Es drúmula. ¿Quién es drúmula? La E. Vamos a decir en la E. ¿Termina en O? Sí. ¿Venticado? ¿Venticado? ¿Eh? No. Seis sílabas. Es drúmula. Seis sílabas. No. ¿Mérico? Con M. No, pero Mérico tiene tres sílabas. ¿A ver qué es con M? Magnífico tiene cuatro sílabas. Ellos tienen que saber lo que están diciendo ahí. A ver, él es lo que tú dices. Él es comentarista deportivo. Él es músico, poeta y loco. ¡Multipasático! ¡Multipasático! Oye, aquí tienes que complacerlo con una canción. Así mismo. Esa es la palabra. Pero esa te la debes. ¿Qué le hacía conmigo? ¡Llegó Marco! Un aplauso para Marco. ¡Multipasático! ¡Multipasático! Entonces vamos a complacer. Yo le voy a hablar a Lulia. ¿Qué fue la que nos escondió? ¡Multipasático! ¿Lulia era? ¿No te decía? ¿El tulipa o te conoces? El tulipa yo lo sé. Yo lo sabía. Entonces, Lulia... Maritza. Maritza. No, yo voy a hablar con Lulia. Lulia. Muchas gracias por estar allí en los otros amigos orientadores contigo. Mira. Maritza. Descubrite rapidito la palabra. Cuéntame. Algo que tú tengas que aportar sobre el momento de los tres. Bueno, yo tengo que aportar algo. Que es que cuando Lulito era realmente un jovencito todavía adolescente, él siempre fue una persona muy activa y estuvimos juntos en la secundaria de José Martín. Lulito, para nada, no tengo la misma edad que Lulito, pero vamos cerca. Él estaba unos añitos más que yo. Pero bueno, coincidíamos. Y él era muy divertido, muy familiar. Esa forma de ser de Lulito, siempre desde jovencito, fue así. Y siempre tenía un grupo de muchachitas de traje en la secundaria. Todo el mundo siempre hablaba con él, porque era una gente muy buena onda, como decimos ahora. Y entonces yo recuerdo ese momento con placer. Y el otro día comentamos algo con Lulito y él recordó que él siempre estaba en las actividades de teatro, en los grupos ya empezaban las matutinas, todas estas cosas. Ya él tenía esa vocación por su profesión. Sin saberlo, ya él estaba metiéndose, parece que en el mundo. Marisa, un tema musical que tú quieras escuchar más adelante. Si lo contamos ahora, ahora, si no, más adelante. Para mí lo que me gustaría escuchar en África por el grupo todo. Muy bien. Vamos a ver si lo tenemos por acá, ¿eh? Entonces, gracias, mi amor. Muchas gracias. Y vamos a continuar con más agradecimientos, no solo a los oyentes que se siguen sumando. Nuestra asesora, la chica Bombón, Lili Pérez Farfán, con nosotros por acá. Mírala ya con sus dos bellos nietos. ¿Cómo se llaman los nietos, Lili? Patricia de la Caridad y Cristian de Jesús. Patricia de la Caridad, un beso para ti, mi amor. También para Cristian de Jesús. Los nietos de Lili, un besote para ustedes, corazón. Entonces, ahora seguimos con más en nuestro espacio. ¿Y con qué lo hacemos? Ay, ¿quién está? Vale. ¿Quién se va a abrir? ¿Quién se va a abrir?